...en Rodríguez Peña y Marcelo T. Alvear, Rodríguez Peña y Paraguay, que es donde está el edificio del Ministerio de Educación. Hay protesta de docentes porteños, José. Hola Lorena, son docentes nacionales, son de Cetera, el principal gremio docente del país. De Cetera, sí, por eso están frente al Ministerio de Educación de la Nación, aquí en el Palacio Sarmiento, Palacio Pisurno también le decimos, porque hoy hay una reunión de un Comité Federal de Educación que va a tratar un tema que interesa mucho a los gremios docentes, que tiene que ver con la acreditación de los institutos docentes. Pero además también, y esto es muy importante, y ya ahora en segundos lo vamos a hablar con Sonia Leso, que es la Secretaria General de Cetera, pusieron un contador aquí, una cuenta regresiva para el inicio de clases, que marca los primeros días de marzo del año que viene, 77 días, 11 horas, 44 minutos. Entonces, lo que dicen es que si no vuelve la paritaria nacional docente, recordemos que ya hace algunos años no hay paritaria nacional docente, si no vuelve la paritaria nacional docente, el año que viene no empiezan las clases en ninguna provincia del país. Lo que están reclamando a nivel nacional, y por eso hicieron esta clase pública que está terminando ahora, están reclamando que vuelva lo que hasta hace algunos años funcionaba, que era la paritaria nacional docente, esta reunión de los gremios docentes nacionales con el Ministerio de Educación de la Nación, que fije un piso salarial docente para todo el país, y que después, por supuesto, cada provincia sea la que discuta. Ahora, por decreto, lo que se decidió es que el salario mínimo docente va a ser equivalente a un 20% superior al salario mínimo vital y móvil. Bueno, aquí está con nosotros Sonia Leso, Secretaria General de Cetera. Sonia, entonces, ustedes lo que anuncian es que el año que viene habría conflicto educativo, no empiezan las clases en ninguna provincia si no vuelve la mesa paritaria nacional. Nosotros lo que estamos diciendo es que el gobierno tiene una cuenta regresiva, que es lo que estamos mostrando, para convocar a la paritaria nacional docente para cumplir con la ley, para financiar la educación, porque lo que estamos denunciando es que hoy los maestros están bajo la línea de pobreza nuevamente, que ayer salió el dato desolador de que se necesita más de 25.000 pesos para no ser pobre. En la mayoría de las provincias los maestros ganan menos que eso, y venimos en un año donde el ministro Finocchiaro no convocó a la paritaria nacional docente, hoy está reunido el Consejo Federal de Ministros, no hemos sido convocados los sindicatos, el Consejo Federal prevé reuniones para discutir política educativa con la participación de los sindicatos. Venimos a entregar una nota, planteando por un lado que no hemos sido convocados y que debemos participar porque es un órgano colegiado donde los sindicatos tienen que estar convocados, como ustedes pueden ver las puertas están cerradas.